Muchas gracias, señora presidenta. La Comisión de Defensa ha despachado por unanimidad el pedido de asociación para el regreso de tropas argentinas de nuestro país. En tal sentido, pido también, y haciéndome eco de las palabras de la señora presidenta de la Comisión, la unanimidad de la Cámara para que se concrete inmediatamente en media sanción, el pedido que se nos envía desde el Poder Ejecutivo Nacional, y destaco dos situaciones. Por un lado, el alto profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y el cañamiento de defensa, que no es de ahora, sino que ya viene desde muchos años y se reitera antes de otros años al pedirnos autorización para estos ejercicios que luego se cumplen, a veces condicionados desde luego por las situaciones presupuestarias. Pero profundizando en la educación y la profesionalidad, como dije, de nuestras Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, adhiero también a las palabras de la señora presidenta destacando el trabajo que dentro del marco de la Ley de Defensa Nacional viene desarrollando nuestro ejército y nuestra Armada también en las zonas que le corresponden, en esta situación de pandemia que está afectando a todo nuestro pueblo y al lado de él se han puesto las Fuerzas Armadas. Entonces, bien sea por un pedido que ya es una tradición y que nosotros vamos cumplimentando año tras año y también no olvidando esta situación particular donde nuestras Fuerzas Armadas están honrando su tarea, ruego que el Pleno del Senado apruebe entonces esta solicitud y le demos media sanción a la ley. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.